Hola, bienvenidos a otro programa de de Amateur en la pantalla de Telesol. Este fin de semana habrá nuevamente automovilismo nacional en San Juan, ya que se realizará la primera presentación en la historia del SuperTC 2000 en el circuito El Villicum. También será el debut histórico del piloto sanjuanino Tobías Martínez en el autódromo de Albardón, ya que será su primera presentación en la categoría que compite la fórmula Renault 2.0. Bueno, acá estamos en la preparación de este fin de semana, como podrán ver acá con el auto de fondo, así que bueno, la verdad que esperando un fin de semana con muchas ganas, nos venimos preparándose mucho para esto, así que bueno, la verdad que contentos, agradecidos hacia el gobierno de San Juan por estar una vez más acá con el SuperTC 2000. Si bien todo es por descubrir en estos días, ¿qué es lo que espera Tobías Martínez respecto al circuito? ¿Cómo le va a caer a la categoría? Bueno, yo creo que en el autódromo El Villicum le va a caer muy bien a estos tipos de autos, ya que son autos que van muy pegados al piso y bueno, la verdad que tienen una gran paridad hoy en día, en el cual estamos clasificando cuatro o de menos de una décima, así que nada, la verdad que esperando el fin de semana el autódromo El Villicum, como te digo, se va a dar un gran espectáculo por una cuestión de que tienen muchas cargas dinámicas y bueno, y que también van muy pegados al piso, así que la verdad que esperando el fin de semana y en un autódromo con El Villicum da gusto. Desde lo emotivo también van a ser días especiales para Tobías, ya que vuelve a correr frente a su gente. ¿Hay algo particular, una apuesta, por ejemplo, que tenga dentro de su círculo de conocidos Tobías? ¿Cómo va a vivir este fin de semana? No, no creo que se haga ninguna apuesta por una cuestión para no tener un poco más de presión, porque bueno, obviamente estar de local acá va a ser una presión un poco más de lo normal, así que nada, la verdad que como te digo, esperando el fin de semana, que yo creo que se va a dar un gran fin de semana. Muchísimas gracias a Tobías Martínez por compartir sus expectativas de una nueva presentación en San Juan y en un nuevo autódromo como es El Villicum. Y a ustedes por estar sintonizándonos nuevamente aquí a través de Telesol en esta propuesta que se llama Almateur.